En operativo a cabinas de internet fueron hallados 23 menores de edad en horarios de clase, motivo por el cual los establecimientos que cometieron la infracción fueron clausurados. La Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo de Chilca y la Comisaría del Sector hallaron hasta los locales que administra Estrella Roja Surtado, Magali, Comunzoto, Karina, Yangal y Borse en la avenida Ferrocarril 295, 444 y 516. Fueron clausurados y multados cada uno con la suma de 16.000 soles por no contar con la licencia de funcionamiento, licencia de defensa civil, permitir el ingreso de menores uniformados y no contar con filtros antipornográficos. El día de hoy en coordinación con la Unión de Inteligencia de la Comisaría de Chilca a cargo del comandante de Luchu Kiyanki, elaboramos un plan para intervenir en cabinas de internet o land center que funcionaban con la presencia de menores de edad. Lo primero es que el municipio tiene por carácter normativo pedir los documentos como son licencia de funcionamiento y defensa civil. Al margen de eso hemos comprobado que la sanción más grave que cae es por la presencia de menores de edad. Entonces, por no contar por defensa civil es 2.100 soles. Por no tener licencia de funcionamiento equivale a 4.200 soles. Por permitir que haya menores de edad con ropa de uniforme dentro de estos establecimientos equivalen a 8.400 soles. Pero el no contar con un filtro antiporno con la presencia de menores de edad y los mismos que están con ropa escolar equivale a una suma de 3.600 soles. En total, todo esto se agrava y puede ser plausible al cierre clausura y la próxima es decomiso de sus bienes. Los estudiantes, todos pertenecientes a la institución educativa José Carlos Mariátegui, fueron trasladados hasta la división de familia de la comisaría de Chilca, lugar donde llegaron los padres de familia a quienes se les entregó a sus menores hijos. Que los padres tengan un poquito más de conciencia, cuidado, control y la determinación de las propinas o los gastos a los menores, ya que, según el cuadro estadístico que tenemos, cada menor ingresa a estos land center con un mínimo de 15 soles. Si contamos con eso y contamos con cabinas que tienen hasta 20 o 30 máquinas, entonces con la presencia de menores de edad que los que se quedan, incluso hasta maratones, de noche, madrugada, podemos tener los mismos casos que está pasando a nivel de toda la provincia. Que hay menores que se quedan de amanecidas por días dentro de estas cabinas, contando con el aval de los propietarios y sin la fiscalización de los respectivos padres. Y a eso es lo que queremos apuntar. Sensibilizar a los padres para que ellos puedan tener un poco más de control sobre sus hijos, hacia dónde van y qué actividad están realizando con la finalidad de que la juventud respete las normas y no se pervirtan en el camino. Finalmente, los representantes de defensa civil, policías municipales, subprefactura y efectivos de la comisaría de Chilca comprobaron que en algunos establecimientos la falta de medidas de seguridad como extintores, cables expuestos y pasillos oscuros que frente a un sismo o incendio podría ocurrir hechos lamentables.